Parece que encontraron un principio de solución, o por lo menos, cómo detener la crisis con los campesinos de Sinaloa. ¿Cómo está, Ciro? Buenas noches. Ayer les mandaron al Ministerio Público, hoy les habló así el Presidente de la República, como vimos. Y el Presidente les dijo, no voy a hacer nada y vayan y a ver cómo nos arreglaron. ¿Cuál es el principio de arreglo? Lo que están ofreciendo ellos es, si hay un diferencial, vamos a cerrar los números, de 2 mil pesos por tonelada de maíz. Estaban en 7 mil y ahora le están pagando 5 mil. Partamos no entre 3. Una tercera parte la absorben los campesinos, una tercera parte el gobierno estatal y una tercera parte el gobierno federal. Vamos a ver si se cumple este acuerdo. Vamos a ver si este acuerdo los tranquiliza. Ellos tienen sentimientos encontrados, porque por un lado están diciendo, ya habíamos hecho un acuerdo con el gobierno cuando tomaron las plantas de Pemex y luego no nos cumplieron nada. Ahora ya hablamos con el gobernador y en eso quedamos. Vamos a ver, quizá mañana en la mañana, donde todo pasa, que si se confirma o no se confirma este acuerdo. Habló muy fuerte sobre ellos el presidente, chantajistas, corruptos. Y que además que era un movimiento político. Y hay que dejarlo claro, son campesinos. O sea, la diferencia entre los pequeños productores, que son los que están recibiendo subsidio, y los medianos es muy chiquita, muy chiquita. Sí, 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 a veces un hectárea. Y a veces menos. Entonces, no son las grandes corporaciones aquí el problema. El problema son gente que si no puede vender su maíz, si se quema el maíz, si no se lo reciben en las bodegas, se va a perder ese maíz y van a quebrar. No, no, no. Ojalá no sea el caso. Y aquí dejaría... Es más, déjame pedirlo de remate. Venga, voy. Remátala, David. A ver, pásame la cámara. Ah, sabes, ya llegó. No basta solucionar la crisis de momento. Hay que solucionar este asunto de fondo y pasa por volver a usar instrumentos financieros.